El director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Christopher González Baca, indicó que los arrecifes de Cozumel están en riesgo permanente y es importante tomar medidas con los prestadores de servicios turísticos y los visitantes. Comentó que hay un padrón de más de 240 permisos de embarcaciones que pueden ingresar a la zona protegida, por eso se están tomando las medidas necesarias para proteger una de las fuentes principales de la economía turística de la isla. El arrecife siempre está en riesgo, el arrecife siempre está en riesgo, tenemos que tener bien claro eso, el arrecife no es eterno y menos si no lo cuidamos, entonces tenemos que pensar justamente que el arrecife si no lo cuidamos se nos acaba, que es insisto la principal fuente de economía de Cozumel. 244 para embarcaciones motorizadas. El año pasado se perdieron dos, dos autorizaciones justamente por no cumplir con los requisitos establecidos para la renovación se han suspendido y lo que estamos buscando o lo que puede pasar si no atienden las llamadas de atención es justamente si la no renovación es la perdida de un permiso. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes Benjamín Carrillo.